Yo solamente quiero amarte y todo mi calor olvidarte Te haré olvidar las penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento de cada momento Vivirlo, te haré olvidar estas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Seguir, puedes contar conmigo, me doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Vivir 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 Te haré olvidar las penas que te hacen mal